CENTRAL CENTRAL Ojitos mentirosos no me mires, tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece Mi mente miente en tus ojitos, miras, miras a tu viento Ni mi corazón se hace pedacitos Ni mi corazón se hace pedacitos Tu vas CENTRAL 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 Historias de ancestros o más, pobre y azul, el cielo cayó Y de la luz un deseo blanco nació, la raíz de mi sangre armará Leyenda del guerrero jaguar Leyenda del guerrero jaguar CENTRAL ßen 에게 Inicios de pasión, antepasados en mi corazón, norte a sur, inicios de pasión, antepasados en mi corazón. ¡Soyanta! ¡Suspa, Goya! Tomás Central ¡Vocamá! ¡Esos jefe escala! ¡Soyanta! ¡Suspa, Goya! ¡Suspa, Goya! ¡Vocamá! 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 ¡Suspa, Goya! Gracias por ver el video